Bueno, las repercusiones del programa PPT de anoche, ¿no? Donde se difundieron audios que fueron grabados en la cárcel de Ezeiza de modo legal y que demostrarían que la causa de dolores que investiga una probable red de megaespionaje tal vez se haya organizado desde la cárcel, tienen unas primeras consecuencias. Van a pedir que declaren indagatoria al ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés. Recordemos que es esta persona que habla en código y es quien bautiza en las escuchas a la operación como Puff. Puff, Puff. Puff y Puff, Puff. Sí. En algunos casos ya directamente nombrando el apellido explícito, en otros casos con algunas alusiones o metáforas, por cierto, bastante claras, ¿no? Sí. Estamos con el abogado de Carlos Storrelli en ese caso, que es el doctor Rivas. ¿Y es la persona que pidió la indagatoria para Valdés? Bueno, obviamente lo conversé con Storrelli, presenté, hice el escrito colaborando con él en la redacción y bueno, hemos solicitado porque la situación es realmente novedoso lo que encontramos. Aunque ya teníamos información de todo esto, incluso había habido una denuncia de Oliveto, Carrió y Zubik sobre el tema. Donde había una primera aproximación en desgradaciones que Carrió asegura que obviamente le llegaron de forma anónima. Anónima. Es bueno, esas escuchas quedaron suspendidas por la posibilidad de la licitud e ilicitud. Ahora las escuchas estas son totalmente válidas. Y en las escuchas lo que más me llama la atención, porque uno tenía la idea de todo lo que pasaba, pero una cosa es cuando lo vio o lo escuchó, mejor dicho, en la grabación. Yo le aseguro que de anoche de anoche para mí y también para Storrelli debe haber sido una de las mejores noches, porque nos fuimos a dormir después de tanto tiempo de estar con todo esto, con una gran intranquilidad. Es una causa muy dura para llevarla adelante, más para el fiscal que para mí, pero es algo duro. Fue un desinflarse al ver todo esto. Pero hay motivos que son llamativos. O sea, hasta llaman la atención la soltura con que hablaban, porque son gente con alguna experiencia. ¿Cómo no van a imaginar que podía estar grabándose esto? No es que estoy hablando con el carnicero de la esquina, con todo respeto al carnicero de la esquina, sino que estoy hablando con detenidos en una unidad carcelaria, que es sabido que estas conversaciones a veces se escuchan, ¿cierto? Las captó otro tribunal que era por el tema de la droga. Pero lo cierto es que lo que llama la atención, y quiero que la gente entienda en todo esto, es Echeves denuncia el 28 de enero en Dolores un hecho que había ocurrido en Capital Federal, porque acá siempre venimos discutiendo que este juez no era competente para esto. Ramos Padilla, ¿no? Lo denuncia el 28 de enero en Dolores. Esto tendría, bueno, se equivocaron en la competencia. Es importante que Echeves dice que lo denuncia en Dolores porque no le crea a Comodoro Pi. Sí, dice en su primera denuncia escrita, por favor que esto se tramite en Dolores, si va a Comodoro Pi corre riesgo mi vida. Claro, podría haber sido en Catamarca también, ¿por qué en Dolores? Y nos enteramos que 10 días antes de esto, y esto es lo que es la prueba indudable de la maniobra, 10 días antes ya estaban hablando de esta operación para Dolores. O sea, que el puf-puf, que suena gracioso en primer momento, pero en realidad es una falta de respeto. Oscar Barrí le dijo Operación Puz. Sí, Puz, para llevarlo a Comodoro Pi, que le dicen Operación Puz a algunos. Pero en esta conversación que tiene este señor, es obviamente hasta insultante a Stornelli. Le dice una mala palabra, que bueno, ustedes la escucharon también, la produjeron, que no me va a escandalizar. Y dice Bonadio también, ¿no? Bonadio, Stornelli, puf-puf. Sí, puf-puf. Pero no, el insulto a Stornelli, hoy en día el insulto ya es una cosa común en todos los medios, pero innecesario el insulto, puf-puf, esto se termina, pobre Stornelli. O sea, toda una actividad tendiente, pero lo llamativo de esto, y esto es lo que tenemos que tener muy claro, que esto que iba a pasar el 28 de enero, ellos ya lo sabían 10 días antes. Incluso hay una conversación, que yo no sé si es cierta, porque dan a entender como que Ramos Padilla ya había leído eso para ver si lo aprobaba o no. Me parece demasiado fuerte esto.